Ya no nos vamos copiando mucho, yo no soy sincero, aunque estoy honesto sincero, pues así está la casaca, es que yo pues, yo estoy mirando como me la rebusto, porque en primer lugar en mi canal ahorita pues, ahí está vos de testículo que hasta hace 4 meses, 5 meses me está. Si es cierto, lo que pasa es que es un consejo, te voy a dar ya así como conocidos, como quieras, como lo quieras tomar, tenés que hacerle huevos, esperar esos 4 o 5 meses, porque imagínate, vas a llevar 3, se va a repetir la misma historia y nunca vas a sentirle a qué decir a este, puchica, recibí mi primer pago a mi número de cuenta, a mi nombre, sin que hayan terceras personas pagándome, ¿me entiendes? Porque solo hacías estado, solo así. Yo estoy honesto y sincero de que yo, en el canal Marvin Alchaquín, en el 1, pues gracias a Dios, ahí tenía buenos ingresos los, pero el detalle es que yo jamás vi un, por ejemplo, ganaba unos 20 mil pesos al mes, jamás vine yo a ver qué puchica, aquí está tu depósito de 20 mil pesos. Y una vez, jamás, solo que los depósitos eran de mil, que de mil quinientos, que dos mil, máximo, sin comer pesos, pero si abreviadamente, por ejemplo, te dan mil pesos a vos, que vas a hacer vos con esos mil pesos, quiera que no, pues tenés que gastar para tu comida, si andas en carro o en moto, pues tenés que hacer los ejercicios a la moto, es todo, quiera que no, ahí se va el pisto, Pero si a vos te dan una cantidad, por ejemplo, unos 20 mil o 30 mil pesos, voy a mirar puchica, decimos, voy a guardar esto para la comida, y esto pues lo voy a invertir en otra cosa, porque se mira la diferencia, Cómo vas a guardar vos mil pesos, por ejemplo, de mil pesos, cuánto puedes guardar vos, si hasta dos a la semana te van a hacer otro depósito igual? No pues, en este caso, lo normal y lo justo que sí tendría que hacer, bueno, ganarte 20 mil al mes, bueno, aquí están tus depósitos de 20 mil, o tus dos paquetillos de 10 mil cada uno, o dos, vale, pero a todo esto, en este entonces, cuando Marvin se desvinculó, me dijo, él me dijo que si yo la vinculaba a mi canal, porque para seguir generando, o sea, recibiendo ingresos, mesa a mesa, como lo iba recibiendo, pero yo le dije, Marvin le dije yo, este, para mi punto de vista, sería bueno de que pues todo a tu nombre, le dije yo, así de que cuando vos ya los 4 o 5 meses, ya vos solito, te quedas, porque no va a haber necesidad de terceras personas, no era que yo no le quería hacer el favor, sino que simple y sencillamente, yo quería de que pues, él recibiera lo que es este, su pago, más que todo, verdad, o sea, que a él le caerá y que no hayan terceras personas, pero yo creo que en este caso hubiese sido mejor de que lo hubiera vinculado conmigo, así, no hubiera tenido necesidad de vender su canal, porque lo vendió con 5 mil dólares, casi más de 25 mil que tales, vendió su canal, si le pagaron 15 mil, pues, la otra persona, pues, es inteligente, hizo un buen negocio, es que mira, pues, el trato no fue de que yo vendí el canal, el trato fue de que más que todo fue, te empeñaste, este, más que todo como empeñado, te dejo mi canal, bueno, mi canal no más cobre ese dinero, pues, yo te pago el dinero, lo que me prestaste, lo que queda para mí, y el canal es otra vez de regreso para mí, pero ahí nada que ver, supuestamente, ahorita todavía me tienen con la casaca que todavía no han depositado, que ese piso está trancado ahí, que no han depositado, no han depositado, si te das cuenta, ya estamos, fue como en enero, ese vergueo, vaya, ya estamos en julio, julio, ya es más, como casi 6 meses, aunque así el proceso, si hubiese sido desde el principio, ya lo hubieran depositado, ya, 5 meses, ya son 5 meses, a 6, creo, y lo máximo que se espera aquí en Guatemala, son 4 o 5 meses, en Estados Unidos dicen que es un mes, si, es más rápido pero yo acabo de llevar un proceso de un canal de que pues le metieron por error dos verificaciones dos direcciones, vamos, y ya hubo como que ese cierto choque, yo lo arreglé y ya de este mes al otro, o sea, más tardar ya le depositan lo que él ya tenía acumulado, vamos, esa persona y ya yo pues, pero bueno, cada quien trabaja diferente, vamos, al menos mi trabajo pues es de esa manera y pues yo hasta el momento porque eso de YouTube a mí nadie me enseñó a monetizar, eso sí yo a lo puro burro lo aprendí para chalar pajas, inclusive tuve un atranque del depósito de YouTube que no me depositaron vos tenían que depositar 22, 23, hasta el 15 el siguiente mes, 16 me lo depositaron imagínate tuve que rifármelo a esos 15 días, baboso más y yo solucioné el detalle, pedí ayuda, yo pedí ayuda a otras personas que pues dije yo y solo me decían pajas, ¿está buen plan de ayudar? no, pues me ayudaron dije, bueno, todo modo, tengo que aprender y a los burros aprendí cómo, cómo, cómo solucionar eso cómo solucionar eso así va aprendiendo uno, uno se hace a veces, baboso, pues eso consiste en primer lugar en la necesidad y la intención de aprender y en el hambre que, un poco chingoso es hambre duro sí, ahí y nosotros es cierto pero hay personas que tienen hambre y aún así necesidad y no aprenden, esa es la diferencia también, puedes tener hambre y necesidad pero a veces tienes esa huevonería que te da igual, te vale madre no quieres aprender y no aprendes y hay otros que tienen hambre y la necesidad los obligas a aprender, baboso, hay dos formas hay dos tipos de personas en este caso pero, pero bueno, pues sí Marvin, yo chance no, no te puedo dar, baboso yo entiendo que, cómo se llama, este, él tiene una deuda conmigo pero como les digo, solo trabajo aquí tampoco puede, puede buscar hay mucho más trabajo, baboso hay otros canales también, baboso, de que te pueden dar trabajo, baboso y me pago de fotos, para la capitana me voy a pagar no, yo te voy a pagar de fotos ah no, ahorita quiero ver con coche yo porque, que la otra vez la coche le mandó 3000 barras me trae que dar 1000 barras a mi y 2000 para él para que fuera a pasear a sus hijos y dice que no, no, llevó a pasear a sus hijos esta persona, esta persona se llama Susana, es de Jutiapa Susana o Susana? Susana, es de Jutiapa Dice que vos le dijiste que me iban a operar a mi y ella mandó 3000 quetzales eran 2000 para vos que fueras a llevar a tu hijo a pasear y eran 1000 para mi y vos no me lo entregaste me dijo ahi tengo el audio, voy a querer ahi te mando, te mando la lectura si, el audio me mando que vos le dijiste te voy a decir una cosa cuando uno tiene sus huevos de reclamar a alguien tiene que enseñar el codito del depósito y el nombre, si por ejemplo si ese dinero esta depositado en mi nombre le tienes que enseñar la foto del codito le dice que estas depósito para Marvin este como se llama asi mira pues y me dijo que vos te lo habia mandado y que eran 1000 para mi 1000 para mi, 1000 para mi es cierto tiene que decir el nombre y esto yo pero a veces no me lo mando porque no lo tiene arrinconado pedíselo y después le pelamos la cara otra vez ya comprueba si porque ella dijo que vos no te lo haces con tus hijos que vos te lo viste a hacer con otra mujer eso fue lo que me dijo y que lo iban a operar a chocar y que me iban a operar de nuevo a ver machi de nuevo le van a cerrar un poquito jajaja pero pechoca lo que tienes que hacer es decirle que te mande la foto donde salga el nombre de el y la cantidad yo lo que tenia el como se llama me dijo la hoja pero la iba a buscar para mandarme el como se llama de nuevo asi paso en casa hace poquito hace como un mes conmigo me dijo es un pisado todavía tengo yo los mensajes ahi ah vaya esta bueno ah gracias ahi no mas va y nunca te lo mando te mande este 100 dolares con Julano y tal me dijo ah ok gracias le dijo yo ahi se los pedí fue el dia sábado ahi se los pedí mañana me dijo el dia domingo por el mensaje ya te dio el dinero aquel me dijo no le dije yo hasta mañana se los voy a pedir si llevame la corriente vaya esta bueno me dijo y asi quedo pues yo segui trabajando asi como a los 3 dias me dice este marion hacemos un favor no tenes el numero de fulano de tal me dijo ah que jodida supuestamente a el le habia mandado al cliente al que le habia mandado el dinero me estaba pidiendo el numero de esa persona a mi como a mi no el detalle esta de que cuando vayan a decir que por ejemplo que manden la prueba no seria bueno para la pese se engañabobo es choca yo te digo que tengo casi 2 años y resto estoy trabajando la cosa de youtube y a veces que he recibido remesas y tambien me han trabajado asi como te dijeron a vos una vez me mando una fregada me mando la clave supuestamente al banco industrial me habia mandado 150 dolares si tan pendejo se fue al banco industrial su remesa no aparece me fui a la nueva no aparece por diosito lindo te lo juro que me fui a esta piquizate no aparecio y no aparece esa remesa y por gusto ahi si como que a ellos se fue de trompa uno no se si supuestamente el dinero para quien era los coches para vos hasta sus chuchos trajiste vos el chano aquel es mas grande el de michael los de michael son chiquitillos michael mi casero pues si vos choca le darias trabajo a marvin no no porque le hueleaste los mismos no le hueleaste los mismos vos escute vos le dieras trabajo a marvin si fuera empresario y tuviera trabajo le diera pero como no soy empresario para mi quedo trabajo en una oficina dijo el no marvin si yo tuviera parcelas y tuviera venia a sembrar poste como que puta la mente que me limpiese para que mira pues honestamente grabando videos se gana inclusive hasta un poquito mas que andar sembrando por diando y parceleando se gana mas y te matar menos porque lo normal lo normal ahorita aqui en las parcelas de las 6 para las 2 60 60 barras para que te la mara que tienes vos se aprovecha de uno pero no creas de que suave te van a poner también no te vas a creas de que así en las sombritas hay unas sombras pero entonces no se si tienes algo mas que agregar porque yo al menos en lo personal yo de una vez le estoy claro a marvin de que no no hay una chance porque por que? por eso por eso no lo que pasa es que viene a saber de que pues al menos saber que vos y yo le pensamos de un publico yo mas de todo como te digo yo tengo dos dos defectos ajá de que no puedo hacer trabajo en casa por que? el primer defecto es de que por ejemplo un parado de seguridad ya voy a estar parado todo el día así con la escopeta o sea con la escuadra no mas que todo no aguanto estar parado todo el día porque en primer lugar a veces he venido aquí y a veces voy a grabar a donde sea cuando yo a veces llego a la casa el pie así lo llevo bien hinchado ah fue el otro día que te golpearon si ese día lo golpearon una y otra hasta que sin eso me voy a trabajar por ejemplo trabajos pesados vamos a hacer fuerza o algo no podes tampoco porque tengo un huevo mas grande que el otro esta de golpe de chucho vivo raya me choca cae la mano cae la mano Michael no se si me entiendes esa puta no para que confirme desmentir pero el marco quiere apuntar como lo comiste de primero jajaja no vos porque vos lo conociste de la caña me falla así que no lees soquela anda a ver soquela puta me le digo la hermanita ah lo que pasa es que mira pues Marvin el detalle esta de que el publico no se que no te quiere vos no se porque porque no te hicieron un papel de que te quiera la gente pues y la cagaste jajaja si porque no te queremos a la época que Marvin dice que le ponian a hacer un papel lo que pasa esta de que mira pues que quien llevo su papel va vos la caña llevo su papel de santa y yo llevo el papel del villano pero mira pues que te voy a decir yo osea de que ahorita solo falta que digas que te obligaban a chupar tambien no no pero eso te estoy no acabo de decirlo osea de que ya te decían de alla chupar y vos tenias que tomar no acabo de decirlo yo pues a veces cuando yo me agarraba la furia te dije va a veces me valia madre hacer de madre a donde sea lo dije o no lo dije y vos me estas haciendo esa misma pregunta no osea incluso si a veces pasaba eso osea yo lo que si es cierto pero lo que te quiero dar a entender aca es de que porque en su mayoría de veces porque hasta cuando yo estaba ahí yo te grababa cuando andabas bolo pero no y tambien mirabas cuando yo empezaba a tomar y a mi no me andes con mamaditas porque vos trabajaste ahi tambien no sabes como el eje maneja pero a mi no me van a creer mientras que salga de tu mucho menos a mi es que Maren no dice mentiras por eso que la gente me cree si no te creen a vos de que a vos supuestamente te me hacen santo asi pues te hacen por la fuente confiable no es que soy babosa huevos esa es la diferencia no te van a creer a vos como me van a creer a mi no a mi si me creen pero yo no quiero hablar porque no tengo necesidad de andar hablando no quiere apoyarte no yo no tengo necesidad de andar hablando quizas en un futuro cochito quien me dijo la vez pasada vamos a volver me dijo grabemos juntos y yo te voy a hacer el bueno todo lo que ha pasado pues voy a decir yo verdad o mentira verdad o mentira ahorita explico toca otro viejo toca otro viejo